Bienvenidos amigos a Narraciones de un Burro y Más con Walter Sarabia. Este día, noche, tarde o mañana, leeremos un bonito cuento titulado Elisa la Flaca de los hermanos Green. Me acompañará en esta narración Alba Vigil, mi esposa, y espero les guste. La Flaca Elisa de los hermanos Green La Flaca Elisa pensaba de modo muy distinto que la holgazana Enrique y la gorda Trini. A quienes no había modo de sacar de la cama, se desvivía trabajando de la mañana a la noche y obligaba también a trabajar a su marido, el aguirrucho Lorenzo. De tal manera que el pobre lo pasaba peor que un asno bajo la carga de tres sacos. Pero todo resultaba inútil. Ni tenían nada, ni conseguían prosperar lo más mínimo. Una noche, estando acostado y tan rendida que apenas podía menearse, los pensamientos no la dejaban conciliar el sueño. Despertó a su marido de un codazo en las costillas y le dijo... Escucha Lorenzo, ¿sabes qué he pensado? Pues que si me encontrase un escudo y alguien me regalase otro, te habría prestado un tercero y tú me darías uno. Y así, con los cuatro, compraría una vaca joven. No le pareció mala idea al hombre. Claro que... Observó. No sé de dónde voy a sacar yo el escudo que tú quieres que te dé. De todos modos, si tuvieras el dinero y te bastase para comprar una vaca, obraría santamente poniendo en práctica tu ocurrencia. Me encanta pensar... Añadió. ...que la vaca pudiera tener una ternerita. Al menos podría... de cuando en cuando tomarme un vasito de leche. La leche no sería para ti. Replicó la mujer. Pues la ternera habría de mamar para que engordara y pudiésemos venderla bien. Cierto. Asintió el marido. Mas un poquito de leche, bien podría tomármela. Ningún mal habría en ello. ¿Y tú qué sabes de vacas? Replicó la mujer. Haya o no mal en ello, no lo quiero. Y por mucho que te emperres, no probarás una gota de leche. ¡Grandulón! ¡Nunca estás harto! ¿Crees que voy a dejar que te tragues lo que tanto sacrificio me ha costado? ¡Mujer! Contestó Lorenzo. ¡Cállate o te arrearé una bofetada! ¿Cómo? Exclamó ella. ¿Te atreves a amenazarme, glotón pícaro gandul? Y trató de agarrarlo de los pelos, pero el languirrucho esposo se incorporó y, sujetándola una mano, la desmirreada en brazos de Lisa con la otra, le apretó la cabeza contra la almohada y la mantuvo así hasta que la mujer se cansó de echar pestes y se quedó dormida. Lo que ignoro es si, al despertarse el día siguiente, continuó buscándole camorra o si se marchó en busca de los escudos que necesitaba. ¿Y qué les pareció el cuento? Divertido, ¿verdad? Bueno, gracias a mi esposa Alba Vigil por acompañarme en esta lectura. Y quiero agradecerles porque, gracias a ustedes, el podcast está teniendo un poquito más de visibilidad. Gracias a esas personas que, a su vez, también me encantaría que se dejaran oír esos de Spreaker, ya que de la noche a la mañana he subido considerable en las escuchas y bastante personas se han suscrito a mi canal. Mil gracias y déjenme un mensajito, déjenme un me gusta si así lo desean. O compártanlo con sus amigos o síganme en la página de Facebook como Narraciones de un burro y más o Walter Sarabia si desean enviar la solicitud de amistad. Y también agradecer a los que me escuchan en iVoox, en Spreaker, bueno, Spreaker ya lo dije, iTunes, Spotify, en YouTube y en iHeartRadio. Y también he escuchado que estoy en iTunes, parece. Y también quiero mandar un agradable, bueno, quiero decir mil gracias a mis compatriotas del Salvador que antes no era muy conocido allá, pero pasé un poquito más de un año tal vez sin que me escucharan por ahí. Y haré algo que casi nunca lo he hecho, bueno, creo que nunca lo he hecho, que es decir un poco el ranking de los países que me escuchan en lo que es iVoox. Y en primer lugar está España, en segundo está México, en tercero Estados Unidos, en cuarto Reino Unido, en quinto Colombia, Argentina en número seis, Brasil siete. Ocho Suiza, nueve Guatemala, once Venezuela, doce Perú y en el número trece está El Salvador. Se dirán, ¿por qué el número siete si eres salvadoreño? Perdón, ¿por qué en el número trece si eres salvadoreño? ¿Por qué te escuchan tan poco? Bueno, antes no figuraban ni en los primeros veinte, pero ahora por lo menos ya me están escuchando un poquito mejor y quiero agradecerles a todas esas personas que me escuchan desde mi país, desde El Salvador. Así es de que nada amigos, nos escuchamos en el próximo audio y déjense escuchar, dejen su mensaje si así lo desean o qué más la podemos interactuar también por ahí si desean en YouTube o en Facebook. Mil gracias por su apoyo, ya saben, si les ha gustado, compártanlo con sus amigos y si no, envíenselos a sus enemigos. Nos escuchamos en la próxima. Hasta luego.